Vamos a la entrevista central del espacio y vamos a conversar con el diputado por Santiago de los Caballeros del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Ramírez, quien es miembro de la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas, miembro de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo, y miembro de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿A quién le damos las buenas tardes? ¿Cómo está Héctor? Bien, gracias, gracias. Buenas tardes, Leonardo Francisco. Un placer compartir con ustedes este espacio. Se prorrogó la legislatura en el día de hoy, ¿tenemos entendido? Bueno, sí, sí. Precisamente se había dicho que estaba casi seguro, pero ya confirmé, había una información por el teléfono, de que se ha entendido hasta el día 15 de agosto. Héctor, dentro de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los proyectos más acuciantes que, si terminaba la legislatura en el día de hoy, quedaban pendientes y que podrán ser entonces conocidos con un poco más de tiempo por los diputados? Bueno, hay un proyecto de ley que se estaba discutiendo hoy, que trata de una exención fiscal sobre lo que es el área que tiene que ver con los pasajes aéreos, pero ese tipo de... se quedó sobre la mesa. Pero también hay proyectos importantes que, de todas maneras... ¿Ese es el que tiene que ver con la devolución de los 10 dólares? No, no. Ese tiene que ver con que se le haga una exención fiscal a las empresas de aeronáuticas civiles. O sea, a las empresas que dan el servicio aéreo. Que venden los tickets aéreos. Venden los tickets aéreos. Y más de exención fiscal. ¿Por qué lo tienen de todo? Bueno, por eso precisamente se quedó sobre la mesa el tema, porque el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su vocero, entiende que hay cosas que se deben modificar y que se deben analizar primero en ese proyecto de ley. Pero tenemos muchos proyectos importantes que, de todas formas, vemos que quizá aún con una extensión de la legislatura no puedan conocerse. Como es el Código Penal, que veo que va a permitir. Igual también está el proyecto de la Seguridad Social, un proyecto importantísimo para la clase trabajadora, entre otros. ¿Cómo anda la cosa, diputado por Santiago? Vemos allá que, distinto a que muchas personas habían pensado que el partido se iba como a chochar un poquito. Pero vemos que, en términos municipales, incluso se ha convertido en la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el caso concreto, en términos municipales, en Santiago, con la salida de Abel Martínez para su proyecto presidencial? ¿Se reserva esta plaza de pantalla y tiene ese contacto? Bueno, Santiago se encuentra bien, porque el compañero Abel Martínez ha realizado una muy buena labor como alcalde. Y entonces tenemos buenos aspirantes. Tenemos al compañero Víctor Fadul, que entendemos que se puede retener la alcaldía de Santiago y continuar con esa gran obra que ha realizado el compañero Abel Martínez. Es un compañero que ha trabajado y que ha devuelto el orgullo a los santiagueros. Precisamente hoy, aprovecho para felicitar, en el 528 aniversario de la Fundación de Santiago. ¿No hay fiesta en Santiago hoy? Ha habido fiesta la semana completa, hoy culmina. Se está por su parte pote hoy en Santiago. Continúe, diputado. ¿Cuál es su observación, diputado, entonces, para el programa político en términos en general? Vimos que el presidente tuvo una entrevista con un medio amigo, Daniel Cantra, en Canal 9, donde se le hizo referencia a la reelección. Él dice que no tiene ningún problema, que está consultando. ¿Cuál es el olfato político que usted tiene, indistinto a la posición institucional del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo usted ve que está la correlación de fuerzas a nivel del pueblo, indistinto también a las encuestas? ¿Usted cree que es posible, con una respuesta positiva, que tenga los números del presidente para competir? Bueno, el presidente decía que no veía inconveniente en una reputulación. Yo tampoco veo inconveniente en que se realiza o intente realigirse porque la Constitución se lo permite. Ahora, de ahí a que el pueblo lo realiza, ahí sí yo lo veo difícil, porque el pueblo no va a realigir los altos costos de los precios de la canata básica, los precios de los alimentos andan por las nubes. El pueblo no va a realigir la inseguridad ciudadana. El pueblo no va a realigir los apagones y el alto costo de la factura eléctrica. El pueblo no va a realigir el engaño del cambio que le vendió el presidente Abinader. Ese cambio que realmente lo que ha sido para la República Dominicana es un retroceso. Y podemos verlo en las instituciones públicas. Es un desorden que se encuentra en las instituciones públicas. O sea, tenemos el 911 colapsado, usted va a salud pública y tenemos problemas, va a pasaporte. Entonces, esas instituciones que antes servían a los ciudadanos y que tenían la vida más fácil cuando se dirigían hacia ellas, ahora mismo están a una queja constante. Además de que las amas de casa tienen el problema del alto costo de la vida, también la preocupación con sus hijos cuando salen a la calle, que no saben si llegan, porque la delincuencia está arropando a la República Dominicana. Pero, ¿qué si yo le digo del panorama político? Yo veo en el panorama político seguro que en el 2024 el compañero Abel Martínez será el próximo presidente de la República. Y le digo esto porque dentro de las aspiraciones presidenciales que hay ahora mismo, entre los tres que tienen opciones de poder, Abel representa el futuro, Abel representa la esperanza, y un futuro que se puede predecir por esa gran gestión que ha realizado en Santiago. Hay que entender que el compañero Abel Martínez encontró un muladar en la ciudad de Santiago en el momento de llegar. Y usted ve que nunca hubo quejas ni dijo, esto fue lo que encontré, sino que resolvió lo que había que hacer en Santiago para que hoy esa ciudad luzca con el esplendor que tiene y el santiaguero se pueda sentir orgulloso de decir que soy de Santiago. Indistinto a toda esta configuración que se están dando, los proyectos presidenciales que ya tienen básicamente los candidatos definidos. Pero en el caso suyo, en el caso congresual, que vemos cómo los partidos políticos están trabajando en una serie de configuraciones y alianzas. Y son los mismos a veces los compañeros de la base de ambos partidos, en el caso específico del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que al dato de esa configuración de quiénes van como candidatos, cuáles son las figuras que el partido va a llevar. Y ahí parece como que un clamor popular a lo interno de ambas bases del partido que están exigiendo como estrategia que el partido vaya unido para poder asegurar las plazas en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Municipal. En ese sentido, diputado, ¿ve favorable usted con los compañeros de la base que logren compactarse estos acuerdos a nivel congresual y municipal entre la Fuerza del Pueblo y el PLD para llevar juntos candidaturas y poder combatir al partido del gobierno? Bueno, favorece. La verdad es que yo he visto, al igual que ustedes, que los candidatos locales de ambos partidos, tanto los de la Fuerza del Pueblo como el PLD, han estado esperanzados en una alianza. Pero, bueno, yo puedo decirle para ellos, que andan en esa tesitura, pudiéramos decir, algo esperanzador. Yo escuché al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana decir que se estaban encaminando conversaciones y que se había hablado de acuerdo y de alianza. Se está hablando con la Fuerza del Pueblo. Se ha hablado también con el Partido Revolucionario Dominicano y que lo único que sí, que no deben desesperarse, porque las alianzas todavía tienen tiempo. Puede ser hasta este mes de septiembre que se pueden terminar de cerrar cualquier tipo de negociaciones referente a las alianzas. Diputado Ramírez, en su condición de miembro permanente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en vista de que nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros ríos están depredados, cuatro o cinco negociantes que no van a vivir en el país cuando se sequen los ríos y no producamos agua y ya no tengamos ni siquiera la visita de las aves que vienen a operar aquí en el país. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál es la diligencia? ¿Ha encaminado con el propósito de que se tomen políticas públicas para parar este desastre? Bueno, desde la Comisión de Medio Ambiente, como comisión, nosotros hemos hecho mucho descenso y hemos resolutado de manera... que se han aprobado muchísimas resoluciones que van en favor de cuidar, porque es real y efectivamente la República Dominicana ha estado siendo depredada y eso hay que detenerlo. También puedo decir que he visto del Ministerio de Medio Ambiente también algunos esfuerzos de juntarse con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para encaminar algún tipo de resoluciones y proyectos que vayan a reforzar ese cuidado al ecosistema en el sentido general, al medio ambiente sobre todo, porque sin árboles, sin lluvia, sin agua, sin cuenca, terminamos desapareciendo toda la fuente productiva en la República Dominicana. ¿Y usted no se ha agenciado en algún proyecto de ley que declare como crimen de lesa humanidad la depredación de nuestros ríos y que se aprecie y se le incaute en los vehículos a los dueños de las granceras? Se han estado presentando proyectos conjuntamente con algunos colegas diputados, precisamente de Santiago, nosotros hemos encaminado resoluciones que van en ese sentido. Puedo decir que el colega Máximo Castro y nosotros hemos estado atacando y atacamos mucho, sobre todo en nuestra comunidad, en lo que es el municipio de Villa González, que se prestaba para depredar y grancera y todo, eso se ha ido trabajando, de manera que se han cerrado muchas en la gestión nuestra como diputados, acompañados, digo, de la Comisión de Medio Ambiente y de otros diputados de diferentes partidos. ¿Y el CEMPA, que es el organismo de... el brazo armado, si se quiere, de medio ambiente, para poder llegar a esos lugares donde las granceras han hecho sus agotas y sobre todo en esos cerraderos que hay en las montañas, que han prácticamente diezmado la flor y la fauna de este país, podría decirse? Es que ha faltado voluntad, no solamente va a depender de lo que sea la Comisión de Medio Ambiente en sí. No ha hecho su trabajo, o sea, ahora ha tocado. Sino que desde el Ministerio de Medio Ambiente se debe trabajar para frenar todo eso y que no haya favoritismo alguno que vaya en contra de la naturaleza. Exactamente. Se ha atado muy en la pared a todo el tema del proyecto de extinción de dominio y vemos como que no llegamos todavía a un plan concreto para ponerlo ya en función de las leyes de este país. ¿Qué opinión les refiere a usted a todo este tema? Bueno, ese proyecto de extinción de dominio no es el proyecto de extinción de dominio porque fue aprobado, sino es una ley complementaria que tiene que ver con la retención de los bienes. Entrar en vigencia. Entrar en vigencia, pero que debe ir acompañado de otras leyes complementarias que son las que están cursando en el Congreso. Entonces eso hace que se detenga porque en esas leyes sí hay algunos inconvenientes porque hay departamentos, tanto el Ministerio Público como otros, que tienen que ponerse de acuerdo o la creación de un instituto que vaya a recibir los bienes decomisados o si continuaría la Procuraduría como Ministerio Público haciendo eso. Entonces en ese punto se está y se está esperando que se resuelva primero sin pase con ese proyecto de ley para luego entre en vigencia. Ya está en el Senado de la República porque de la Cámara de Diputados ya salió el proyecto de ley a los fines de que se tienda unos seis meses para entrar en vigencia para que dé tiempo a que se puedan aprobar las leyes complementarias. ¿Hasta dónde es cierto, diputado, con una importante legación extranjera que está acreditada en la República Dominicana presionó para que los diputados aprobaran esa ley de extinción de domingo? No, yo no... ¿Usted no tiene conocimiento? No, no tengo conocimiento. No puedo decirle sobre que si hubo o no porque no... Vimos la ley por la parte positiva de lo que tiene que ver con que a veces hay personas que son apresadas y luego vienen aquí y terminan teniendo su bien y disfrutando de ello. Esa parte es la misma positiva pero luego después de eso yo no puedo decirle de manera cierta que tenga algún conocimiento sobre eso. Pero en el Congreso, diputado, hay algún tipo de temor porque cuando se empiece a aprobar o poner en vigencia esa ley hay gente que son carne de prisión ahí y sus bienes pudiesen ser incautados porque esta ley tiene como novedad de que no hay que andar con mucho vericueto para encauter esta tasa. Esta tasa se vende y después si usted sale libre con una sentencia firme pues le damos lo que vale esa tasa y los intereses que se generen. ¿Hay algún diputado que tiene un problema con la justicia que pudiesen dar a su tado, diputado? Bueno, eso sería... Yo le puedo decir... Diputado en otro partido, en el Partido de la Liberación Dominicana que es un partido responsable y que hace su trabajo de depuración interna como le corresponde, no tenemos ese problema. Yo lo que he visto allá son diputados que transparentes, que se pueden someter a cualquier tipo de investigación. Pero de todo, de todo, de todo. Bueno, yo hablo por el Partido de la Liberación Dominicana que no tenemos hasta ahora algún cuestionamiento ni lo hubo en la inscripción de los candidatos pero tampoco en el cuerpo legislativo que nos acompaña del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y no van a someter ustedes el listado? A la embajada, a la embajada, a la fin, o participación ciudadana para que le hagan un sedazo. A verificar la procedencia. Yo pienso que eso es evadir la responsabilidad que tiene el partido como órgano. Mandar. Porque esa es una tarea que debe desarrollar el partido. El PLD no tiene ese problema. Se lo aseguro. Los candidatos del PLD, ni los que se inscribieron, ni los que son diputados, tampoco tienen algún problema. ¿Qué le está exigiendo el PLD a los precandidatos como documentos adicionales a pagar una cuota, por ejemplo? No, en el Partido de la Liberación Dominicana no se paga cuota. ¿Ustedes tienen planes, diputados, de competir nuevamente? Sí, sí. Una pregunta, diputados, si Dios nos lo permite, una pregunta que siempre ha sido muy interesante en este panorama. En el caso de Santiago, porque cada provincia tiene su costo, ¿cuánto cuesta, cuánto es la inversión económica para ganar una diputación? ¿Por dónde ronda? Yo le puedo decir que se gasta, porque en todo se gasta, pero de calcularle... ¿Hay algún promedio de gasto? ¿Hay una diputación? Se gasta dinero. Hay gente que habla que se gasta en la mata. Usted tiene que andar en vehículo, gastar... No, no, ¿20, 25 millones? No, nosotros contamos con el apoyo de la gente y también orientamos a la persona sobre que deben votar por la persona, no por el que le pueda dar el dinero, porque mira lo que pasa en el Congreso. ¿Ustedes qué circuncrición es...? Los diputados que más votos sacaron en las elecciones pasadas entre ellos son diputados cuestionados. Yo soy de la circuncrición uno de Santiago. Ok. Sí. ¿Miguel Gutiérrez de cuál era? Compitió conmigo en la circuncrición. Si usted no veía el movimiento de paquete de fajo de papeleta comprando votos a 5 mil, ¿por qué usted compitió con él? ¿No creó eso? Mira, la verdad que yo estuve concentrado en lo que era mi candidatura para ganar. Ahora sí, yo vi que cuando terminó las elecciones él sacó tres veces más votos que yo, eso sí. Pero, real y efectivamente yo siempre me enfoqué en que yo tenía que ganar la candidatura de buena manera en mi partido de la liberación dominicana y eso hicimos. Vimos resultados porque obviamente fueron publicados, pero después así fue. Pero, vamos a ver qué pasa ahora con la situación de la República Dominicana. ¿Y cuál es el problema, diputados, con el Código Penal? Que ustedes, eso está desde 1884, de Fouché y Napoleón, no pensaban ni llegar al consulado en Francia. ¿Y cuál es el problema? Sí, el Código Penal ha sido un problema y eso es un asunto de voluntad política porque los partidos, voy a decir todos los líderes, sin excepción, le han dicho al pueblo que van a resolver el problema del Código Penal. El presidente Abinader le expresó eso en múltiples ocasiones. ¿Usted está a favor de las causales? No, yo no estoy a favor de las causales. ¿Usted es pro vida? Yo soy pro vida. Yo no estoy a favor de ninguna causale porque entiendo que no podemos trabajar para la excepción. Bien, si se dice que el asunto con la causale y los médicos, que es la parte que se ve como un poco más compleja, donde podría decir que el médico resulte afectado, pero tampoco es eso porque esa es la excepción y no podemos hacer unas leyes que vayan orientadas a representar o a resolver el problema de la excepción. Las principales resoluciones, proyectos de leyes que usted ha sometido, si se le ha aprobado alguno, ¿podrías mencionarlo? Sí, por ejemplo, nosotros sometimos un proyecto de ley que fue aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados que tiene que ver con cultura, sobre todo en Santiago. Santiago es una provincia cultural y se maneja en ese ámbito y ese proyecto de ley se quedó en el Senado de la República engavetado. No era de interés en ese momento del senador y presidente del Senado, Eduardo Estrella, y no se le dio el procedimiento debido, porque debió ir al Pleno para que el Pleno rechazara o aprobara, sino que quedó con informe favorable de la Comisión de Cultura en el Senado se quedó en la gaveta. Diputado, un mensaje final a esa legión de seguidores que usted tiene ya en la circuncreción número uno. Y candidato nuevamente. Y candidato a repetir y ojalá que no se encuentre con nuestro Miguel Gutiérrez. Va por reserva, diputado. Vamos por encuesta. Por encuesta. Sí, no decirle al pueblo de Santiago y a la República Dominicana al país que tenemos un buen candidato, candidato de la esperanza, compañero Abel Martínez, que es un hombre que está adornado de muy buenas cualidades y que, como decía, que es el futuro, es un futuro que se puede predecir, que hizo un buen trabajo como presidente de la Cámara de Diputados, transparente y algo importantísimo que no quiero que se me olvide, que pasa con todas las alcaldías, que el compañero Abel Martínez llegó a la alcaldía de Santiago y encontró deuda de más de 600 millones de pesos y ha pagado la deuda de esas gestiones pasadas y no ha tomado un peso pretado en su gestión como alcalde, ni siquiera para la regalía como están acostumbrados a hacer los ayuntamientos. Eso quiere decir que cuando llega presidente de la República Dominicana el festival de préstamo que lleva el gobierno de Luis Abinader hasta ahí se para. Bueno, si yo lo estuvimos conversando con el diputado Héctor Ramírez del Partido de la Liberación Dominicana y no nos queda más que desearle suerte en su reputulación que ojalá pues Dios le permita que salga electo nuevamente. Con todos ustedes que estuvimos en este espacio su mundo con el pueblo naturalmente nunca nos pondremos la bota.